¡Suscríbete al canal! La venta de vehículos bania prácticamente un tema de todos los días. Sin duda, y hay que verificar bien, hay que ser desconfiados, ¿no? Ahora, muchas veces estos delincuentes, por ejemplo, para atrapar a las víctimas, les ofrecen autos a bajo precio, incluso a precio de gallina muerta, Gerardo. Y claro, uno se emociona y adquiere, pero no se da cuenta que estos vehículos son clonados o robados. Nosotros queríamos comprarnos un vehículo para mejorar nuestra situación económica. Yo solamente pido a esas personas que me han estafado que me lo devuelvan el dinero. Una pareja de jóvenes sacaron un crédito de una entidad financiera. Querían un vehículo, una herramienta de trabajo para salir adelante. Pero ¿sabe qué? Fueron estafados. Sacamos el dinero del banco con intención de comprar este Ipsom, pero resulta que este Ipsom está remarcado. Un vehículo con la misma placa estaría inscrito en una línea de transporte público que circula por la ciudad de Cochabamba. ¿Cuánto pagaron por el vehículo? Nosotros pagamos 70 mil bolivianos. Este vehículo tiene placas, tiene Besisa, tiene SOAT, tiene inspección técnica vehicular. Pero ¿quiénes se dedican a vender y principalmente a falsificar los documentos para poder estafar a la gente? El vendedor se llama Davis Casillo Navia, con el que yo hago el documento de compra y venta. Venían dos, siempre estaban los dos. Y este otro se llama Zonal, Zonal Cocautalora. Y agarra el dinero, lo mete a una bolsa, lo cierra a su oficina, ya vámonos Davis, se va con el Davis. Y desde ahí no he vuelto a saber de ellos, ya cuando yo me doy cuenta que sí, el vehículo había sido gemelado. Y aquí figura 11, coincide, sin embargo está a otro nombre. Ahora bien los dirigentes de la línea de transporte han explicado lo siguiente. Dicen que a la hora de registrarse un vehículo hay que verificar todos los documentos, incluso el mismo vehículo y el número de chasis. Esto es un fallo de cada socio que dentro de nuestra institución, que aquí está toda la documentación del cambio de herramienta que hace. Si hacen tres cambios de herramientas, va a estar registrado aquí ingreso de registro de movilidad. Si hacen al año tres cambios de herramienta, cambia tres tipos de movilidades, van a estar registradas en esta hoja. Ya, actualmente nosotros tenemos un memorando de incorporación donde el vehículo con la placa 1822, la que tienen ustedes, ha sido incorporado el 22 de marzo del 2023. Y a este memorando de incorporación, el secretario de transportes, antes de que ingrese el vehículo, tiene que hacer la revisión correspondiente del vehículo, que esté en las óptimas condiciones para prestar el servicio de transporte público de pasajeros. De la misma manera se revisa también lo que es el vehículo, el chasis, todas esas cosas, toda esa revisión lo hace el secretario de transportes. Como verán, aquí está toda la documentación en honor a la verdad, y aquí está también la resolución de tránsito del vehículo. ¿Hay forma de que un vehículo chuto, un vehículo remarcado, pueda ser inscrito a su línea de transporte? Con las revisiones que hacemos nosotros, no creo, y en este caso no ha habido nada de eso, porque de lo contrario, ahora nos hubiese reportado el secretario de transportes, nosotros obviamente hubiéramos hecho las observaciones al sur. Y los dirigentes de esta empresa de transporte público, alarmados, se pusieron en contacto con los antiguos y con los actuales propietarios del vehículo. ¿Esto es lo que pasó? Evidentemente yo conozco el vehículo, yo lo he tenido aproximadamente entre 10 a 8 años en mi poder, el vehículo, con la placa de circulación 1822 BNT, y este se puede ver que el Zúa es el original que está aquí. ¿Este es un Zúa antiguo? Es un Zúa antiguo, que anteriormente lo manejaban así, ¿no es cierto?, las autoridades, ¿no es cierto?, pero también ha habido ya el Zúa nuevo, que claramente se puede ver que es falso, ¿no es cierto?, entonces es un Zúa prácticamente duplicado, no sé cómo lo hayan hecho los señores que hacen esta clase de delitos. Este es el vehículo que tengo registrado con esta placa 1822 BNT y con esta Zúa antigua. ¿Usted reconoce este documento, este nuevo Zúa, pero con la misma placa? No, desconozco totalmente esto y claramente se ve que es duplicado. Nosotros tenemos el vehículo en su primera inscripción con Zúa original, el antiguo. No tengo duda de que mi vehículo y esta Zúa sea original. Debemos hacer, si es necesario, una denuncia pública también, para que esto de una vez se aclare. Estamos dispuestos como persona a llegar hasta las últimas instancias, señor periodista, porque no puede quedar impune este tipo de estafas.